Saludos amigos y amigos, bienvenidos una vez más a este programa El Toro One Way desde la ciudad de New York para el mundo. Show de Nelson Internacional, República Dominicana. Buenas noches con Nelson Javier. En este momento me encuentro desde el Yate Infinity, el Yate Infinity donde hay un concierto, ay, 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 un concierto demasiado fuerte. Miriam Cruz, Anthony Ríos y Watson Brazovan. Esto está rebozado. Así que más adelante usted va a ver todas las imágenes que pasen en este gran evento. ¡Chinito! ¡Dale suena! ¡Chinito! 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 ¡Chin Continuando con este espacio, el Toro One Way desde la ciudad de New York. Miren bien, en este momento me encuentro en el barco Infinity, el barco Infinity. Watson Brazoban ahora mismo cantando en tarima y el chinito está allá. Así que yo, chinito, por favor, necesito el reporte de qué es lo que está pasando ahí en el salón donde está cantando Watson Brazoban. En este momento me encuentro en la parte afuera, en el frente del barco. Como ustedes pueden ver a mi espalda, ahí está la Estatua de la Libertad. Es la estatua más famosa de aquí, de la ciudad de New York, de Estados Unidos. Y estamos aquí disfrutando, dándole la vuelta en este gran, lujoso barco como lo es el barco Infinity. Watson Brazoban, Anthony Ríos y la sorpresa de la noche, Miriam Cruz, para cerrar en una noche espectacular. El toro con los artistas continúa desde aquí, desde este barco que está un poquito fresco, está fresco. Así es, chinito. Dime a ver. Y desde que te has copado, que no podías continuar. Y para colmo, te deseas un nuevo amor. A mi vida, anda vuelo y te dirá. Si a mi la vida siempre está contigo, si desde que te fuiste yo no vivo. Solo me invito a solo respirar. Vamos. Lo que tiramos desde este barco, infinito, con Anthony Ríos, Miriam Cruz y Watson Brazoban. Aquí tengo una de las ladies, una de las damas que vino a compartir con, de este gran evento. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Jasmine. Jasmine, ¿desde dónde vienes? Desde el Bronx. Desde el Bronx. ¿Y por cuál artista tú viniste en esta noche? Miriam Cruz y Watson Brazoban. ¿Ya sabes alguna de las canciones de Watson? En todas. Cántame una. Tú me cambiaste la vida, amor. ¿Y de Miriam Cruz? Ah, eh, 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 eh. Bien, bien, bien. Eh, la langosta. ¿La langosta? ¿Qué dice? Cambiaste caviar por langosta. ¿Te pasó? Sí. Ya, 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 ya. Señor, nosotros continuamos. Esto es el toro One Way. Un, 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 un. Un, un, un. Un, un, un. CC por Antarctica Films Argentina